Llevará al próximo pleno del jueves 14 de mayo una moción para que se reduzcan al 50% durante este año 2020 las asignaciones de los grupos políticos. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el ayuntamiento, además de pagar los sueldos de los concejales, asigna una cantidad fija de unos 800 y pico euros por concejal cada mes para la labor diaria de la corporación. Eso significa que el grupo de Vox, por ejemplo, ingresa unos 1.700 euros al mes para hacer campañas de publicidad, para hacer jornadas de formación, para reunirse con colectivos, en fin, para gastos de transporte, de manutención, cosas que la realidad es que hoy no se están haciendo. Los concejales estamos trabajando desde casa, estamos saliendo puntualmente, pero evidentemente no tienen nada que ver lo que hacíamos antes con lo que hacemos ahora. En otros partidos más grandes, bueno, pues la cantidad es todavía mayor. El Partido Popular recibe casi 8.000 euros al mes, el Partido Socialista 7.000 euros al mes, y así, bueno, pues una cantidad de unos 800 y pico euros por concejal. Nosotros entendemos que esta cantidad no se justifica y además creemos que somos unos privilegiados porque seguimos cobrando nuestro sueldo íntegro y tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que apretarnos el cinturón igual que hacen el resto de los cordobeses. Por eso hemos planteado una rebaja del 50%. ¿Qué nos gustaría a Vox? A Vox nos gustaría que se eliminaran absolutamente todas las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Lo hemos planteado en el Congreso, lo hemos planteado en el Parlamento de Andalucía, y lo hubiéramos planteado aquí, pero tendríamos la certeza de que no iba a ser apoyado por ninguno de los grupos. Y como queremos que esto se consiga, porque además queremos que este dinero vaya, por un lado el 50% para ayudas de emergencia para las familias y el otro 50% para ayudar al sostenimiento de las empresas y a la creación de empleo. Como queremos que salga, hemos planteado un 50% que pensamos que es absolutamente factible y asumible por los grupos políticos municipales. Si dicen que no, tendrán que explicar, Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular, por qué dicen que no quieren que vayan 200.000 euros a ayudas de emergencia y ayudas de empresa, que vamos a renunciar a los grupos políticos y que es un dinero que objetivamente no vamos a gastar. Y que si hay que privarse de cosas hay que hacerlo, porque tenemos que ser empáticos con los cordobeses y tenemos que hacer un sacrificio. Creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un político. Gracias.